Yo creo que lo más atractivo de nuestro trabajo es el que estamos aprendiendo continuamente. La necesidad de conocimiento, esa curiosidad es lo que me ha llevado a hacer investigación. Comencé, quise hacer las cosas bien, terminé aquí y las cosas me han salido bien. Digamos que estoy satisfecho. La inestabilidad del genoma es una patología celular. Hay patologías celulares que normalmente residen en genes que no funcionan bien, que lo que hacen es que la información genética cambie a una tasa mucho mayor de la que debiera o se reorganice el genoma a una tasa mayor de la que debiera. En concreto, una parte de esa inestabilidad es debida a la formación de híbridos entre ADN y ARN. Nosotros estamos intentando identificar esos factores y esos mecanismos que dan lugar a esa inestabilidad. Si no funcionan bien, pues va a hacer que aumente la propensión de determinados individuos a adquirir un cáncer. Por un lado, un reconocimiento, puesto que es un recurso muy competitivo. Al tener esta cantidad de recursos, pues va a impulsar sin duda nuestra investigación. Y un acicate porque nos da ánimo, nos hace creer más en lo que estamos haciendo. Cuando aparece Kavimer, lo supuesto, realmente un impulso brutal a una nueva forma de hacer ciencia en institutos y no en departamentos. Con mi grupo han pasado doctorandos y podoctorales. Para mí es una satisfacción ver que no es simplemente que hemos obtenido resultados, sino de que hemos formado gente que ahora tiene su propio grupo y a su vez está formando más gente. Yo creo que es una satisfacción. Creo en la universidad y la universidad se tiene que dar cuenta que tiene que apoyar a los investigadores y tener una vía especial para gente excepcional.